ok qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo ahora vamos a hablar de mieloma múltiple y de mgoose ambos son desórdenes en las células plasmáticas entonces vamos a comenzar hablando de mieloma múltiple mieloma múltiple es una discracia maligna de las células plasmáticas entonces bueno básicamente una malignidad de células plasmáticas estas células plasmáticas van a producir anticuerpos para ser monoclonales es decir un solo tipo de anticuerpo pero estos anticuerpos van a ser no funcionales esto es más común en pacientes ancianos de aumentada edad o amigas que van procesando la edad es más común estas células plasmáticas esta malignidad ellas van a infiltrar la médula ósea y poco a poco van a crecer y van a ir desplazando las otras células por tanto los pacientes van a tener anemia anemia por tanto los pacientes van a tener dolores óseos también y por tanto los pacientes están predispuestos a fracturas a medida que la enfermedad avanza esta misma se va esparciendo y pues creando más y más síntomas entonces cuáles van a ser las manifestaciones clínicas en cuanto a la clínica hay una anemotecnia que se llama CRAB que nos ayuda a recordar la mayoría de las cosas importantes C de calcio porque los pacientes van a estar hipercalcémicos R de renal porque los pacientes van a tener falla renal A de anemia un paciente va a estar anémicos y B de bone porque los pacientes van a tener dolores óseos ¿Qué más pueden tener en la clínica estos pacientes? bueno además en la clínica estos pacientes pueden estar predispuestos a infecciones estas infecciones podrían ser por organismos encapsulados más comúnmente por ejemplo neumococos e hemofilus influenza estos pacientes también pueden tener radiculopatías por ejemplo si la enfermedad afecta la columna lumbar y toma infiltración en las vértebras puedo tener compresión de alguno de los nervios que sale de ahí y tener por ejemplo lo que usualmente le llamamos ciática o los pacientes usualmente le llaman ciática estos pacientes pueden tener alteración del estado mental y dependiendo de la enfermedad pueden tener incluso síntomas de hiperviscosidad como visión borrosa, confusión o incluso sangrados en las mucosas y como esta enfermedad infiltra los huesos y se va diseminando obviamente va a infiltrar tanto la médula ósea como la corteza de los huesos entonces esta corteza va a disminuirse y estos pacientes van a tener mayor riesgo de fracturas riesgo de fracturas patológicas ok, en cuanto a los laboratorios de estos pacientes que yo buscaría bueno, esto sería un poquito más una parte de progresión lo primero que van a tener es las células plasmáticas entonces estas células plasmáticas van infiltrando la médula ósea y van produciendo estos anticuerpos no funcionales estos anticuerpos usualmente en mieloma múltiple hablamos de IgG o IgA a veces puede ser IgD estos anticuerpos de IgD o IgA lo que me van a hacer es que van a aumentar la cantidad de proteínas totales entonces los niveles normales de proteínas totales van alrededor de 7 estos pacientes pueden tener los niveles en 8, 9 o hasta 10 a expensas de estos excesos de inmunoglobulinas a medida que tengo mayor exceso y exceso de estas inmunoglobulinas estas inmunoglobulinas se pueden depositar en los túbulos renales y me pueden causar daño renal entonces esto me puede predisponer a falla renal adicional como esta malignidad infiltra los huesos va comiéndose los huesos por decirlo de una manera vulgar y va produciendo hipercalcemia entonces va aumentando los niveles de calcio que esto también me puede afectar renalmente incluso causar diabetes incipia y este paciente debe estar polibre polidípsico y también la hiperglicemia y proteína de Benzellones que salen en estos pacientes todos en conjunto me llevan a falla renal entonces falla renal va al aumento de creatinina y aumento de BUN cuando esta malignidad infiltra tanto la médula que desplaza a los eritrocitos entonces hay anemia o disminución de la hemoglobina más o menos así sería la parte de la progresión estos pacientes pueden tener proteína de Benzellones esto se vería en orina y estos pacientes pueden tener aumento de beta 2 microglobulina esta proteína de Benzellones se tiene que detectar con un test especial en orina no es con cualquier test ya vemos todo lo que puede tener en los laboratorios para el diagnóstico de estos pacientes yo le haría una electroforesis de proteínas donde en la electroforesis si esta fuera me va a mostrar un pico monoclonal en alguna de las inmunoglobulinas puede ser IgG o puede ser IgA pero para confirmar el diagnóstico lo que yo voy a necesitar es una diopsia de médula ósea en la biopsia lo que tengo que ver es más de 10% de células plasmáticas y esto me confirma el diagnóstico de mieloma múltiple si yo le hago exámenes de imágenes en el paciente por ejemplo si le hago radiografías yo puedo ver lesiones líticas o bueno en las tomografías se vería mucho más evidente lesiones líticas los sitios más afectados van a ser las vértebras van a ser las costillas pueden ser las extremidades superiores en brazos o en piernas las áreas proximales y los huesos pélicos también podrían estar involucrados en cuanto al tratamiento si el paciente es menor de 70 años y pues puede ir por un trasplante de médula voy a hacerle trasplante de médula para esto le haría una terapia de inducción con talidomida y dexametasona y después le hago un trasplante autólogo de médula ósea si el paciente pues ya es mayor de 70 años o no tiene indicación de trasplante entonces pues quimioterapia esta quimio también puede ser con talidomida prednisona y menfalán eso sería en cuanto al tratamiento definitivo en cuanto al tratamiento por decirlo así sintomático estos pacientes van a estar hipercalcémicos entonces tengo que manejar lo más urgente para manejar cuando se presenta en el hospital va a ser la hipercalcemia por lo tanto que yo le voy a dar hidratación y diuréticos de asa luego entonces le daría bifofonatos entonces con la hidratación y los diuréticos manejo la parte de la hipercalcemia que bueno lo más probable es que su paciente van a estar deshidratados adicional de la hipercalcemia y los bifofonatos me van a terminar ayudando a disminuir el dolor óseo y a disminuir las fracturas patológicas en estos pacientes si este manejo no funciona también puedo usar un medicamento que se llama bortezomib que es un inhibidor del proteosoma pero el manejo definitivo va a ser dependiendo de este trasplante o si no puede ir por trasplante eso se ve en cuanto a mieloma múltiple en cuanto a M-GUS es gamapatía monoclonal de significacia incierta es parecido a mieloma múltiple solo que la diferencia es que no tiene ningún síntoma sistémico es un hallazgo incidental o sea el paciente va a estar asintomático es un hallazgo incidental lo que va a tener el paciente es que va a tener aumento de las proteínas totales y en la electroforesis de proteínas va a tener un pico monoclonal usualmente lo mismo que mieloma múltiple IgG o IgA los pacientes de resto están asintomáticos realmente esto pues como les digo es un hallazgo incidental no va a tener nada renal la hemoglobina totalmente normal el calcio normal no va a tener nada de esto es común en los pacientes de edad aumentada o mayores de edad y lo otro que a diferencia de mieloma múltiple es que en la biopsia en médula ósea va a tener menos de 10% de células plasmáticas esta enfermedad básicamente se le considera o una forma previa de mieloma múltiple o un hallazgo que realmente no puede progresar es decir un porcentaje de MQs va a progresar con los años a mieloma múltiple pero un porcentaje no va a permanecer así entonces ah, tiene una gamapatía monoclonal pero de resto nada va a ser totalmente asintomáticos como están asintomáticos no hay tratamiento solo observarlos y vigilar que no progresen a mieloma múltiple por último antes de terminar quería mencionar la macroglobulinemia de Waldenstrom lo que pasa es que es parecida y cercana a estas enfermedades pero a la vez no es parecida porque hay exceso de un anticuerpo monoclonal en este caso IgM estas pacientes van a tener exceso de IgM pero a la vez no es parecido porque no es un desorden de las células plasmáticas sino que es un linfoma no Hodgkin linfoma no Hodgkin entonces ¿qué van a tener estos pacientes con macroglobulinemia de Waldenstrom? bueno es un linfoma no Hodgkin que más que linfoma lo que hace es que produce excesivas cantidades de IgM IgM se recuerda que es una molécula pentamérica entonces es una molécula relativamente grande estaba relacionado a aglutininas frías pero a la vez como es pentamérica IgM habla de o sea excesiva cantidad de IgM me puede causar síntomas de hiperviscosidad entonces eso mismo va a tener los pacientes los pacientes con macroglobulinemia de Waldenstrom va a tener clínica de neuropatía periférica va a haber disminución en la actividad de las plaquetas o sea que pueden tener o sea que pueden tener sangrados petequiales o diátesis hemorrágica pueden tener anemia también y entonces en cuanto a los síntomas de hiperviscosidad pueden presentar fenómenos de Reynod disminución del flujo sanguíneo hacia las extremidades trombosis de las venas cerebrales visión borrosa hemorragias retinales disminución de la audición cefaleas y función renal disminuida voy a poner las más importantes que serían Reynod que son las que más van a poner en los casos clínicos cefaleas y visión borrosa bueno entonces en cuanto al diagnóstico eso sí va a ser muy similar a estas otras enfermedades más en la biopsia de médula ósea más del 10% de células plasmáticas con cuerpos de Dutcher va a tener también aumento de volumen de velocidad de eritosementación globular ácido úrico LDH y fosfatasa alcalina el tratamiento va a estar indicado solamente en los pacientes que están sintomáticos porque si tengo exceso de IgM pero el paciente no está sintomático no tengo que hacerle nada puedo usar rituximab ibrutinib fluarabina clavivina o ciclofofamida no las voy a notar porque no las van a preguntar y para la hiperviscosidad puedo usar plasmaféresis el pronóstico en estos pacientes es bueno porque es un linfoma indolente no progresa mucho entonces eso sería con estas tres enfermedades los veo para el próximo video suscríbete Gracias por ver el video.